Mira el cielo, para desearlo más. Que a través de mi ejemplo puedan ver cuánto los amo, especialmente cuando cometan errores y me sea difícil perdonarlos. Ayúdame a enseñarles que fueron creados de una manera tan admirable y maravillosa como lo dice tu palabra. Que sepan en su corazón que los has creado con un propósito y que tienes grandes planes para su vida, aun cuando hayan tiempo de incertidumbre en sus vidas. Que en cada paso que den vayan resguardados por tus ángeles y que sepan dirigirse con sabiduría y amor. Que sigan creciendo amando la verdad y no la vanidad de este mundo. Amado Dios, declaro nuevamente que son tuyos y que serán hombres y mujeres de bien. Que un día formarán una familia y con su actuar reflejarán el amor que les he dado y que tú les has concedido a través de tu Espíritu Santo. De igual manera, dame fuerzas para seguir luchando por ellos. A veces mi corazón y mis fuerzas decaen, pero creo que seguirás fortaleciéndome como hasta ahora lo has hecho. Por esto más glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.